En internet hay empresas que ofrecen cupones descuento del 50, del 70, hasta del 90% para casi todo tipo de servicios. Viajes, restauración, ocio... ¿Son reales estos descuentos o son mera publicidad engañosa? ¿Es habitual que cada mañana veas los cupones con las ofertas del día? Suelen ser cupones que duran muy poco tiempo, entonces si te interesa una oferta normalmente la tienes que pillar al día. Por ejemplo, en este curso de inglés, 80% de descuento, de 546 se queda en 139. Aquí vemos, en un curso de pilates, 72% de descuento, de 101 a 39. Tercer oferta del día, chequeo médico, 90% de descuento. La oferta la tienes que coger en el momento que te llegue el mail, en el día, porque si no se agota. Y luego tienes seis meses para disfrutar de ese servicio o recoger ese producto. Mira, hoy voy al dentista y tengo un cupón descuento. Te vas a hacer una limpieza bucal completa, blanqueamiento... El precio era en 147, que se paga 29. ¿29 euros? Hola. Hola, hola, un día. ¿Tenía cita? Tenía cita, sí, vengo con un cupón de grupón. Vale, anda, pues espera un poquito en esta sala que te ayude a dar. Muchas gracias. Ana, pásame yo, por favor. ¿Hincháis los precios para luego aplicar descuentos del 90%? Yo no sé cuándo un paciente tiene cupón o no. No te avisan, es de cupón, atiéndelo rapidito. Para nada, yo hago el mismo tratamiento a todo el mundo. Nosotros cuando viene un paciente aquí por primera vez con un cupón, le hacemos una radiografía que tiene un valor, le hacemos una revisión completa. O sea que, por ejemplo, este tratamiento de verdad, hay gente que ha pagado 147 euros y a ella le ha salido por 29. Nos cuesta creernos los chollos. Pero esto suena a chollo, ¿no? A mí antes también me costaba, pero la verdad es que a mí me sorprende. Por eso ya ni pregunto. Yo hago el tratamiento y luego ya mi jefe es el que lleva todo lo de marketing. El perfil de usuario en España que compra por internet es una persona entre 22 y 45 años. No te creas, ¿eh? Nos sorprendemos. Yo me sorprendo. ¿Sí? ¿Por? El otro día vino un señor, pues tendría 79 años. Con cupón. Y venía con un cupón. ¿Los brackets cuánto valen con y sin cupón? Sin cupón está alrededor de 3.000 euros. Sí. Y con el cupón 1.299. ¿Os ha venido alguna vez alguien con un cupón falso? Duplicado. Duplicado, sí. ¿Cómo duplicado? O sea, con el mismo cupón intentan venir varias personas. Bueno. ¿Ya no te vas a tomar? Sí, por favor. Vale. Pues nada, está todo perfecto. Si le haces la limpieza... Sí. Y todo bien. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Nos ha dicho Susana que eres el jefe. Sí. ¿A ti te sale rentable tener descuentos del 80-90%? Imagen de beneficio, muy poco. Ahora, un paciente como este señor, nos recomiendo a muchísimos otros pacientes y es ahí realmente que nos damos a conocer. Bueno, lo primero que le queremos decir es discúlpenos por entrar aquí en mitad de la consulta. No te preocupes. Usted la primera vez vino con cupón. Sí. ¿Era un cupón de qué margen de descuento? ¿Cuánto descuento tenía? ¿Cuánto era? Un 70 o un 80%. Un 70 o un 80%. Sí. ¿Inflan los precios para luego bajar el 80% o es sobre el precio real? No para nada. Es sobre el precio real, indicados por el colegio de odontólogos y son los precios que respetamos. Y entonces, a partir de ahí, sí aplicamos un descuento. Es exactamente igual. ¿Qué sacas como empresario? Lo primero que me trae a la clínica son pacientes, cosa que cuando abrimos un negocio en pleno tiempo de crisis, pues tener muchos pacientes desde un primer momento, poder abrir tres personas y a los dos años ser 19 profesionales en la clínica, lo primero es el beneficio de la asesoración de tener muchos pacientes. O sea que has multiplicado la plantilla en dos años en plena crisis. Tenemos más de 15.000 pacientes ahora mismo en la clínica. La primera oferta que hicimos, Teresa, de limpieza de boca, compraron 1.500 cupones. Se compró 1.500 cupones. Otros colegas, otras clínicas, se enfadan contigo por tirar los precios. No entramos en competencia desleal. Siempre hay un pequeño margen de beneficio. Todos nos tenemos como profesionales de salud, como hombres de negocio, nos tenemos que adaptar. O sea que te va bien. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Está todo perfecto. Tu tratamiento de arriba de implantes está muy bien. Seguimos el tratamiento. Lorena te va a dar la cita. Gracias. De nada. Hasta luego. No, Miguel, te damos una revisión, ¿vale? Para entrar en la guía. Tienes un precio de las tres, ¿no? Pues más o menos en una hora de esto. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenos días. Tenía cita con Inigo, de parte de Benjamín, de Twitter. Vale, gracias. Esto es una empresa que comercializa solo cupones de descuento por Internet. Sí. Hola, buenos días, Inigo. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Bien, hemos quedado hoy para firmar otra oferta. Bueno, nos metemos ahora en una sala, que aquí con el ruido... Vale, perfecto. Tú ya tienes negociados los costes con el proveedor para que te salgan bien los números, para que... Está negociado ya desde la primera oferta, no cambiamos. ¿Ben os paga algo por adelantado? No. De hecho, el dinero siempre fluye de nosotros hacia el nosotros. Lanzamos la oferta, los usuarios nos pagan a nosotros, y nosotros somos luego los que liquidamos con Ben. ¿Con qué tanto por ciento del cupón os quedáis? Depende. Puede llegar hasta un 50%. Nosotros al final necesitamos buscar ofertas que sean interesantes para los usuarios, pero también que los socios no pierdan dinero con ellas. Y en un principio, ¿cómo convencíais al empresario de que bajara sus precios un 80% o un 90% sobre precios reales? Primero, somos un canal para que las pymes españolas se incorporen a Internet. Somos como un gran altavoz que conseguimos en distintas ciudades llegar a millones de usuarios. Pedimos precisamente eso. Ese dinero que tú antes dedicabas a hacer acciones de marketing, donde no sabías luego si la gente venía a tu negocio o no, ahora lo bueno que tienes es que la gente que te compra un cupón inmediatamente se identifica. Y te dice, yo soy una persona que he oído hablar de ti a través de esta campaña. Con lo cual, medir los resultados de esos esfuerzos que estás haciendo a nivel publicitario es mucho más sencillo. Y si algún usuario, algún empresario que contrata vuestros servicios da gato por liebre, y de repente, en vez de poner el menú que está asignado, da el cambiazo, ¿qué hacéis con ese cliente? Bueno, primero rápidamente nos enteramos. Nos enteramos porque vemos un centro de atención a los usuarios, donde pueden llamar o enviarnos un e-mail, y rápidamente vemos en qué ofertas tienen un porcentaje de incidencias por encima de la media. ¿Habéis desechado a algún cliente porque ha abusado? Sí. ¿Cuánto factura esta empresa para cotizar en bolsa? Miles de millones. Simplemente comercializando cupones de descuento. Sí. ¿De empresas que no son suyas, de terceros? Sí. Yo creo que sería conveniente que sacáramos en enero una campaña, por ejemplo, de implantes dentales. ¿Qué te parece? Vale, perfecto. Además, yo creo que es una campaña con un cupón un poco más caro, que seguro que os va a traer a un perfil de paciente mucho más interesante. Para dos de doce, de los dos de cupón que necesitamos para ahora, que van a venir a buscarlos. De acuerdo. ¿Usted está preparando ahora dos catering para dos clientas que han comprado cupones de descuento? Eso es, a través de internet han comprado dos cupones. No nos extraña que un usuario compre este cupón si se va a ahorrar un 70. Pero, ¿el empresario? ¿Qué le mueve a usted a tirar los precios para trabajar con esta empresa? Es como invertir en una campaña impresionante de publicidad. ¿La primera vez que trabajó con esta página web, cuántos vendió? Sí, 1.200. ¿1.200? Sí, en 48 horas. ¿A canjear en seis meses? En seis meses. ¿Usted sigue teniendo ganancia cuando trabaja con esta página web? Sí. ¿El margen es más pequeño? Mucho más pequeño, pero también negocias con los proveedores. A la hora de comprar la carne, la fruta, por el volumen que tú tienes de compra, los descuentos son mayores. ¿Necesitamos el estímulo del chollo del descuento del 50% para consumir? Sí, sí. Seguro. ¿Usted compra por internet? Yo sí. Me encanta. Me llevo este para envolverlo, ¿vale? Que ya se lo lleva a buscar. Muy bien. Sí. Hola, Miriam. ¿Gracias? Sí, adelante. Pasa. ¿Dónde se lo quedó? Pues aquí, pasa, a la cocina. Ahí encima. Gracias. Hola, buenos días. Soy Teresa de Comando Actualidad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ha encargado un catering con cupones descuento. Sí, un chollazo. Vamos, estupendísimo. Bueno. Katy, el valor del cupón es de 150 euros. ¿Pero usted cuánto ha pagado? Yo, por el pedido, 58 euros. ¿Usted compra mucho por internet? Yo sí. Compro viajes o compro cosmética, compro ropa para mi hija. Me gusta comprar, bueno, bonito y barato. ¿De qué trabaja? Bueno, tengo una empresa, soy empresaria. Y socioeconómicamente le van bien las cosas a pesar de la coyuntura en la que está... No me puedo quejar, no me puedo quejar. Y aún así busca chavos. Claro.